Método para deshacerte de las cucarachas Utiliza café Crea unas trampas con recipientes de vidrio Coloca café en el recipiente Agrega agua hasta la mitad y un poco de azúcar para atraer a las cucarachas Al entrar en la trampa, el agua dificultará que salgan y el café será un tóxico para ellas El café también puede ser útil para ahuyentar otros insectos Para repeler mosquitos, recoge los restos de café, déjalos secar y luego enciéndelos El humo ahuyenta a los mosquitos Para alejar a las hormigas, mezcla los restos de café con bicarbonato de sodio y ponlos donde éstas aparecen Lo mejor para mantener a las cucarachas alejadas es prevenir su llegada